El estudio que aquí se presenta se sitúa en el marco del desarrollo de la tesis de maestría en ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Esta investigación se origina en la observación de dos eventos que han ocurrido a lo largo de los últimos años. Uno de ellos es el alto crecimiento en el número de muertes atribuibles a la contaminación atmosférica. Y otro evento es el número de muertes por contagio de COVID-19. Bueno, a partir de estas observaciones lo que se busca responder con la tesis es cómo han cambiado, cómo han impactado estos eventos en las percepciones que tenemos las personas a nuestras posiciones frente a la muerte, frente al riesgo de morirnos por factores ambientales. Al respecto, se han originado dos desarrollos teóricos previos que buscan dar cuenta sobre los determinantes de las percepciones o de las posiciones frente a la muerte. A finales de los años 70, desde la psicología, se crea un cuerpo teórico que busca entender cómo las características individuales, cómo es desde el individuo, que se entiende nuestra posición o nuestras percepciones frente a la posibilidad de morirnos. En contraposición a principios de los años 80, desde la sociología, se crea un cuerpo teórico que busca entender cómo no desde la individualidad, sino más bien cómo desde los elementos que sobrepasan al individuo, como desde la sociedad, como desde las influencias culturales, etcétera, se logra entender las percepciones o nuestras posiciones frente a la posibilidad de morirnos. Teniendo este panorama, y espero hacer el recorrido por la literatura de riesgo, se diseñó una encuesta que se está aplicando en determinadas ciudades del país para capturar mediante modelos econométricos, empleando el uso de un experimento de elección que recopila no solamente características observables, sino condiciones inobservables de las personas que responden las encuestas, es decir, variables latentes dentro del marco de un modelo híbrido, cómo estas personas se sienten o cómo estas personas se entienden y se reflejan ante la muerte, después de lo que pasó con la pandemia y después de lo que se está observando con la contaminación. Por último, entonces, a través de métodos econométricos, al entender cómo han cambiado las percepciones frente al riesgo, se lograrán no solamente encontrar estos cambios o el impacto que han tenido la pandemia y la contaminación en la percepción que tienen las personas frente al riesgo, sino se encontrarán otros tres logros. El segundo de ellos es comparar las dos teorías dominantes, es mirar si es la teoría psicológica, la cual se logrará mediante preguntas individuales, mediante preguntas que busquen entender las características individuales, cómo ha impactado la pandemia y la contaminación en la posición frente al riesgo, o si no es eso, sino más bien son las condiciones sociales de la persona mediante la encuesta, las que están dando a entender esas variaciones en las percepciones que tienen ellas frente al riesgo. Entonces, se ponen en contraposición las dos teorías para ver cuál de las dos da una mejor explicación a esta observación en particular que estamos haciendo mediante la encuesta. Y por último, se podrán crear métodos más rigurosos a los previos, por ejemplo, se podrá refinar el cálculo del valor de la vida estadística, entre otros, que sirven para mejorar la toma de decisiones de política, dado que en la encuesta se emplearán la recopilación de información no solamente observable, sino de características psicológicas y sociológicas.